Ahora que disfruten de quién, de los milóricos. ¡Buenas noches, Maracay! En nombre de la orquesta, los melódicos, del por siempre maestro Renato Capriles y nuestra directora, su hija, Iliana Capriles. Esperamos la pasen de lo mejor. Vamos a bailar y a gozar porque esto es ¡Hasta que el cuerpo aguente! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Vamos a la todito! ¡A bailar, todito! ¡No me digas, no sé por qué se irán! ¡No me digas, no sé por qué se irán! ¡A bailar, todito! ¡A bailar, bolina! ¡Venís a ir bien sabroso, y yo no sé por qué se irán! ¡Venís a ir bien sabroso, y yo no sé por qué se irán! ¡Venís a ir bien sabroso! ¡Venís a ir bien sabroso, que yo bailo sabroso! Te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el recupé Ahí te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el recupé Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Será recupé que yo me gusta el recupé Tú me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Se me distrae así que voy a volver Porque a ti te gusta el recupé Tú me dicen que es sabroso y yo no sé por qué Se me distrae así que voy a volver Con ver Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no seré, que no estoy viendo mi amada Habló mi mente, mi corazón, destrozó mis ansias y mi ilusión Quiso que algo cambiara en mí, mi amor por ti, mis sueños Díselo Él me dijo a su mano, que su voz no es para ti Y yo por tanto te fui, la niña que sigue en mí Hoy me muero sin sabor, ahora siento una color He perdido la ilusión, te ha fallado el corazón ¡Sumada! 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 ¡Gracias! Llegdi con su amor, que su voz no es para ti Y yo por tanto te fui, la niña que sigue en mí Hoy me muero sin sabor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, te ha fallado el corazón La, 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 la ¡Núbalo, mi amor! ¡Núbalo, mi amor! ¡Ay, qué rico! Voy a estar contigo, saber que más que un amigo, mi compañero eres tú ¡Qué bueno fue conocerte! Quisiera nunca perderte, que tú me das feliz ¡Ah, la, 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 Rico, 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 rico Ah, pues lo que yo siento Tenerte en mí todo el tiempo Siempre muy juntito a mí Ah, te juro, no me arrepiento Este es el primer momento En mí solo eres tú Siempre Hey, qué rico, sabroso Tattoos no sé Qué rico, 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 rico Hey, qué rico, sabroso Dattoos no sé Qué rico, 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 rico Rico ¡Vamos! 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 ¡Ajá! Yo quiero saber... ¿Dónde está la voy ahora gente de Maracay? ¡Cubias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 AREVALVE A la rigor. Ar TIMOTA. 急Even. A la rigola yo no vuelvo mas. a la rigola yo no vuelvo mas. yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay!' ... Va a tener a los hombres a palo y pedaz Las mujeres son como era la crack Las mujeres son como era la crack Y se van, y no ven, se van Y se van, se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Va a tener a los hombres a palo y pedaz Va a tener a los hombres a palo y pedaz Los más borrachos son como las guitarras Los más borrachos son como las guitarras Si no ven el taragón, se van de la barra Si no ven el taragón, se van de la barra, se van ¡Eso! ¡Baila, baila! Ya, a la rigola yo no vuelvo más No vuelvo más Mi cola yo no vuelvo más Van tener a los hombres a palo y pedaz Van tener a los hombres a palo y pedaz Y los hombres son como los limones, y los hombres son como los limones Unos salen agrios y otros sabrosones, unos salen agrios y otros sabrosones A la ricola yo no vuelvo más, a la ricola yo no vuelvo más Va a tener a los hombres a padre y peda, va a tener a los hombres a padre y peda A la ricola yo no vuelvo más, a la ricola yo no vuelvo más Las mujeres son como la naranja, unas salen dulces y otras salen agrios y otras salen agrios y otras salen agrios y otras salen agrios como la mía ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Pereque! ¡Síguela, síguela, síguela! ¿Dónde están los huyos de las mujeres? ¿Y dónde están los huyos de los que mandamos a la casa, los caballeros? ¡Baila! 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 Pero que apágame Una beca me dijo Me tiene vela prendida Uno la prende en menos Otro la apaga este día Apágame la vela Enciéndeme la vela Ay, María, María Pero María, María Pa' terminar la porfía Me voy a meter a la puerta Uno cojera Pisco, dos cojera Apágame la vela Enciéndeme la vela Ay, María, María Pero que apágame Vaya marco Apágame la vela Enciéndeme la vela Ay, María, María Pero que apágame Apágame la vela Enciéndeme la vela Ay, María, María Ay, María, María Apágame la vela La burga de Panamá Vamos allá y vamos a invitar a cantar aquí Ajá Al chamo de Noche muy caliente A ser de este Arranca el fin Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Un placer Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Esa es una cosa fácil Y que es buena de verdad Vamos a bailar la burga Por lo menos La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Ey, tú tienes un caminado Que me tiene transformado Que cuando baila la burga Oye, muchacha, qué buena estás Por lo menos Ay, burga pa' aquí Burga pa' allá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esa es la burga de Panamá Yo quiero gozar Esa es la burga de Panamá Gracias, Siliana, por la oportunidad Esa es la burga de Panamá Para gozar con mi gente de Maracay Esa es la burga de Panamá Con la mano pa' arriba yo quiero escuchar Esa es la burga de Panamá Este aplauso pa' lo menos y con lo mano más Esa es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá ¡Agua! ¡Agua! ¡Bueno! Y en las blancas Y en las negras ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Ajá! Ahora arranca el show de los músicos halagüeños Casi toda la orquesta es del Estado de Alagua ¡Kiki! 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 Acaricia Acaricia Barrero De Maracay De Maracay ¡Bueno! ¡IMACHI! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera trompeta de los Melódicos José Félix José Félix Joao de Maracay Con amorcino, con amorcino Maestro John Peter, de Maracay El Indio Araque de Maracay Venga Aja Sigue, sigue Araque Venga, engarro De Maracay Venga, engarro Venga, engarro Venga, engarro Venga, engarro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!